Pero los fines no siempre son ciertos, ni las inclinaciones adecuadas. Tendencia, detender, propender, inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. El mañana nunca llega, pero las tendencias se manifiestan hoy. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Lo que mañana va a ser noticia y pasado simplemente olvido, es una semilla, un germen de realidad, que se manifiesta en las tendencias. Inclinación o propensión en las personas y en las cosas hacia ciertos fines. Tendencias, las noticias del mañana. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Cuidémonos de la gripe. En los hospitales y centros de salud de la ciudad pueden vacunarse gratis chicos de 6 a 24 meses, embarazadas, mayores de 65 años y personas de 2 a 64 años. Con factores de riesgo. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra salud. Mejor salud pública. Más cerca tuyo. Buenos Aires ciudad. Vamos, Buenos Aires. Vení a Jujuy. En perfecta armonía de costumbres ancestrales. Patrimonio cultural. Historia viva. Con paisajes de singular belleza. Jujuy es un lugar excepcional. Su variada hotelería y su exquisita cocina regional completan las virtudes turísticas para recargar pilas. Con gran diversidad de climas y actividades bien distintas. Sus cuatro circuitos turísticos ofrecen renovadas energías. San Salvador y los Valles. Yungas. Puna. Y Quebrada de Humahuaca. Vení a disfrutar. Jujuy te invita. Soy Paula Pareto. Yo disfruto del yudo. Y esa sensación de poder más, más y más. Pero también existen otras formas de sentir placer. Que te dejan roto y vacío. Como la adicción. Que no te deja elegir. Y al final, tampoco te da placer. Llámanos al 0800-222-5462. Y trabajemos juntos para poder ayudarte. Elegí disfrutar la vida. Es un mensaje de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Y a través de la Cámara de Diputados de la Cámara de Diputados. Me voy a atrapar de nuevo con la incoherencia, pero sé que si somos más no me dejaré engañar, son mis huellas las que ayudan a cambiar. Si tu suspiro es el aliento de mi perdida, si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición, ahora comprenderé que soy parte de quien piensa, y así evitar que la ignorancia se divierta. Por eso no te dejes engañar por la influencia, que no te besan el agobio y la tristeza, no en vano la unión hace la fuerza. ¡Suscríbete al canal! 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 La conducción de Pablo Galeano. 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 ¡Gracias! 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 24 minutos han pasado desde las 8 de la mañana y bueno, arrancó el año electoral, un tibio debut para el gobierno en 3 provincias Cambiemos recuperó la ciudad de Corrientes, en La Rioja y el Chaco el triunfo fue para el partido justicialista Macri irá el miércoles a felicitar al radical Eduardo Tazano que recuperó la intendencia allí en Corrientes Cambiemos también ganó resistencia pero no Chaco y La Rioja apoyó a candidatos peronistas las primeras elecciones de este año electoral, legislativo ya demuestran un debut para el gobierno que podría calificarse como tibio pero a la vez sorpresivo, no se esperaban algunas cosas no se esperaba que la diferencia en el Chaco fuera tan importante en La Rioja también, en La Rioja donde Martínez el actual Ministro de Seguridad de la Nación de defensa, perdón, de defensa de la Nación va a tener un papel importante en las próximas elecciones también en este caso a gobernador según se anticipa, bueno, es otro de los escenarios que no le fue demasiado feliz para el para el Frente Cambiemos Arrancó el año electoral y Cambiemos le arrebató al PJ a la ciudad de Corrientes un título más optimista desde el punto de vista del oficialismo del diario Clarín el peronismo se impuso en Chaco y en La Rioja la elección para intendente de la capital correntina la alianza del gobierno le sacó 3.7 puntos a la lista del peronismo que así perdió una de sus bastiones Macri celebró la victoria en Twitter y felicitó al ganador, el médico Raygar Eduardo Tazano y el PJ por su parte ganó en La Rioja donde se renovó la mitad de la legislatura en Chaco obtuvo un claro triunfo por casi 15 puntos de inferencia en las PASO para elegir cargos provinciales algunas de las noticias que tienen que ver con esto que son los primeros como decíamos, los primeros votos que sirven de alguna forma también como los primeros testeos electorales, ¿no? que mejor encuesta que la que hace la suma, en todo caso para también proyectarlo a nivel nacional Cambiemos se impuso ayer en la capital de Corrientes en este primer test electoral dice ámbito financiero y arrasó el justicialismo en La Rioja y en paso de Chaco el gobierno no pudo apropiarse de los tres resultados de las elecciones de ayer las primeras del calendario 2017 si festejó anoche el triunfo en la capital correntina donde el candidato oficialista de ECO Cambiemos, Eduardo Tazano se impuso sobre Fabián Ríos del partido justicialista en la renovación de la intendencia el dato no es menor en tres meses la provincia renovará al gobernador y la Casa Rosada apuesta a mantener ese bastión en La Rioja y en el Chaco el peronismo ratificó su dominio legislativo el PJ cierre del frente presiona la interna de ese ámbito financiero estamos en tramos finales también de las negociaciones lo que tiene que ver con todos los partidos y el armado de lista en diez días deberán presentar cuáles son se presentan cuáles son los frentes que van a competir ¿no? el PJ Buenadense tiene como opción utilizar unidos por Argentina en lugar de frente para la victoria mientras tanto una comisión mantiene el diálogo para organizar la PASO sea cual fuera el resultado final de la puja entre Cristina y Randazzo desde la unidad como decíamos Macri festejó anoche triunfo por Twitter puso mis felicitaciones a Eduardo Tassano y al gobernador Ricardo Colombi por el triunfo de Corrientes gracias a todos los correntinos por seguir confiando en Cambiemos expresó anoche en su cuenta de Twitter triunfazo de lejos es el dato del día no solo por el triunfo sino por la implicancia provincial y nacional para amaban anoche funcionarios desde también desde las redes sociales bueno obviamente cuando pasan estas cosas estallan las redes y fue lo que pasó ayer en materia de economía ámbito financiero dice que el gobierno confía en que hay un alza del consumo una de las noticias de hoy tiene que ver con la inflación que los números darían algo en baja lo cual también es una buena noticia para el gobierno se cree desde el gabinete económico que este mes fluirán positivamente los aumentos de paritarias y la mejora del salario real por el mayor control inflacionario pero lo inquieta que un incremento de precios absorba estas mejoras advierten que la inflación sigue elevada ya supera el 10% de lo que va del año pese a que el tipo de cambio prácticamente no subió según estima el último informe de la consultora de Colatina presentado ayer según el trabajo pese a que el dólar prácticamente no subió el alza de precios persiste elevada ya que en los primeros cinco meses de 2007 Colatina acumuló una alza del 10.8% por encima de los guarismos observados en dicho periodo de 2013 con un dólar bajo esto es lo que está marcando la economía y crece una preocupación por pérdida de competitividad de algunos sectores el dólar bajo buscan que zonas francas produzcan para el mercado local mientras tanto hay un proyecto de ley de la oposición que se conocerá en los próximos días que propone que las regiones hoy exentas de impuestos y controles aduaneros dejen estar enfocadas exclusivamente a la exportación hay más inflación y devaluación para 2017 se espera y los analistas participantes de varios de los foros donde se establecen algún tipo de pronóstico en esta materia revisaron a la baja sus estimaciones mensuales de inflación del nivel general del índice de precios al consumidor de Gran Buenos Aires y al alza la proyección para 2017 mientras que la inflación esperada para los próximos 12 meses cayó del 17.9 en la encuesta en abril al 17.4 en mayo la economía está bastante complicada en la Argentina con algunos atisbos y algunas señales de recuperación mientras tanto también flaquea y los mercados internacionales están bastante complicados arde París dice ámbito financiero y el G7 y Wall Street es una fiesta a la bolsa parece resbalarle todo el Russia Gate el portazo al acuerdo de París y los titubeos de la economía la reforma impositiva todavía en el limbo está Europa el mundo convulsionado también en materia de terrorismo internacional y una unos dichos de la primer ministra británica que dejan mucha tela para cortar y que la vamos a cortar después de la tanda que tiene que ver con el endurecimiento en función de los nuevos atentados que hubo en este caso en Londres endurecimiento de la postura frente al terrorismo yo digo que más duro se puede estar que ahora la situación de los distintos atentados llevó a justamente derechos casi básicos y aparentemente conquistados para siempre de la humanidad como es la libertad de circulación no ser espiado un montón de situaciones que parecían extraordinarias nada más que se daban en algún cierto marco hoy son casi carta común y el planteo este que deja grandes dudas ¿no? deja grandes dudas porque ¿de qué se habla cuando se habla de endurecimiento cuando ya está todo bastante duro? en un ratito lo conversamos después de la tanda nos vamos a la tanda Javier Martínez en los controles esto es tendencias muy fresca la mañana 4 grados 2 la térmica sigue bajando la temperatura hoy cuando nosotros comenzamos el programa había más o menos 4 grados 4 de temperatura ahora 4 grados 2 se supone que va a bajar un poco más y después repunta llegará hasta los 13 14 grados con lo cual un día fresco integralmente hablando 8.31 de la mañana La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos por eso Telefónica acompaña formando adultos y niños en su uso responsable porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás el buen uso de la tecnología nos une nos cuida y salva vidas Telefónica ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida jornada a campo del instituto de promoción de la carne vacuna argentina en santa fe la ganadería en zonas agrícolas jueves 15 de junio de 2017 establecimiento Adita María ruta nacional 34 kilómetro 125 planta afa cañada rosquín ventajas de la integración ganadera en campos agrícolas márgenes y costos perspectivas del sector cárnico participa el INTA no se suspende por lluvia entrada gratuita cupos limitados informes e inscripción en www.ipsba.com.ar o llamando al 011-5353-5090 podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conectate con nosotros youtube.com barra ecomedios 1220 tendencias conté de testimonio conté de templo conté de tolerar conté de terminología conté de terrenal conté de terrible conté de transgresión conté de tortura conté de tormenta conté de tomar conté de terror conté de tiranía conté de tentación conté de teoría conté con limón para mí si puede ser conté de tormenta 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 Quizás te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte del que piensa Y así evitar que la ignorancia se divienta 8.36 de la mañana, 4 grados 2, la temperatura en la ciudad de Buenos Aires Es mucho frío, abríguese señor a señor Y por qué no niños, que no se hace caso a sus padres Bueno, escúchenos a nosotros y haganos caso Bueno, varias perditas electorales Nosotros nos reíamos y nos causaba simpatía Y hasta pena por la poca creatividad de la candidata Marolo Claro que su nombre no nos olvidaremos nunca más Que utilizó el jingle de la música de Marolio Para hacer su jingle de campaña Bueno, una cosa tristísima Pasará la historia de la señora esta Como alguien con bastante poco criterio Para hacerse conocer Y aparte bastante poco serio Porque, digo, hay cosas como el copyright Que es pagar los derechos de autor De ciertas piezas artísticas Que nos gusten más o menos No dejan de ser un jingle publicitario En este caso el del aceite Marolio Bueno, la señora lo usó sin pagar un peso A la compañía Marolio Para su campaña electoral En fin, problema de la señora Y de los votantes que seguramente tendrá pocos Ahora Berni también lanzó su campaña Después de la candidata chaqueña Que de Marolo, como decíamos Nada puede sorprender en materia de marketing electoral Pero reapareció el ex secretario de seguridad De Cristina, Sergio Berni Con un particular spot Claire, te presento a nuestro candidato para las PASO Dice en un video Frank Underwood Frank Underwood es el personaje de House of Cards Es un falso doblaje el que le hace a Frank Underwood Que está conversando con su mujer, Claire Y muestran en una pantalla la foto de Berni Su esposa en un fragmento de la última temporada Le responde en un anglo-castellano Excelente, yo también prefiero Berni Fue el propio ex funcionario Quien posteó el video Con la siguiente consigna Lanzamos la campaña Yo prefiero Berni Para las PASO Esta semana caminaremos la provincia Y la ciudad de Buenos Aires Sumate Por DNI Berni puede ser candidato Tanto en la ciudad como en la provincia Se ve que no lo tiene todavía decidido Pero pretende que el electorado Tenga así decidido Que hay que votarlo a él Bueno, recomiendo la visualización de este video Para decir, no podés La famosa frase, no podés Bueno, hubo bastantes cosas pintorescas Por ejemplo, en el Canal 7 En la televisión pública Le hicieron una nota al dirigente radical Eduardo de la Madrid Quien fue uno de los primeros En denunciar los casos de corrupción Que hubo en el gobierno quinerista Con respecto Hasta el entierro de plata Fue el primero que salió a denunciar todo esto Y cómo el gobierno se financiaba El gobierno de Cristina Kirchner Se financiaba fuera de la ley Cómo blanqueaban Bueno, en fin Cosa que le costó Que le costó y mucho Bueno Fue muy simpático Una nota que le hicieron a él El fin de semana En la televisión pública Que en vez de poner Que era el dirigente Del radicalismo Pusieron que se trataba de otra persona Bueno, se lo confundieron Estas confusiones suelen pasar Pero lo gracioso Es que se confundieron con el hijo De quien él estaba denunciando De Ducler Pusieron que era el hijo de Ducler Y era muy gracioso Ver a este supuesto hijo de Ducler Criticando a su propio padre ¿No? Denunciándolo Diciendo que fue el primero que lo denunció Bueno, ni siquiera habían escuchado la nota Bueno Comentábamos algunas perlitas electorales Y no podemos dejar de decir también Otra confusión Como recibíamos recién En el caso de algo más inocente Como puede ser un error técnico Que tiene que ver con un videograf También en un timbreo Se confundieron de Ibarra Para el anterior timbreo Buenaherencia Que es esta práctica Que tienen la gente Cambiemos De ir casa por casa Tocar el timbre Y hablar con los vecinos Un ministro nacional Para el anterior Que se hizo en la provincia de Buenos Aires Un ministro nacional Bajó al territorio Para acompañar esta recorrida Al intendente En este caso De la plata Julio Garro De Cambiemos En Los Hornos En el centro de Los Hornos El jefe comunal Dialogó con comerciantes Junto al titular De la cartera De modernización Andrés Ibarra El timbreo es el momento En donde vemos La verdad de lo que hacemos Dijo un funcionario Del gabinete Macrista A la prensa Y en varios tramos Sus asesores Adelantaban a la comitiva Para anticiparle A los vecinos Van a poder hablar Con el ministro Ibarra Y parece que algunos No lo conocieron O al menos se confundieron Y decían Aníbal, Aníbal Por Aníbal Ibarra Obviamente Dos personas Que querían saludarlo Obviamente Aníbal Ibarra No es el encargado Del área de modernización Sino el ex jefe de gobierno Porteño Aquel Célebre Por Cromañón Bueno, otra de las perlitas Electorales O de campaña De estos tiempos La protagonista Graciela Fernández Mejide Rosa Graciela Castañola Que fue mimada Por la legislatura Y el oficialismo La semana pasada Recibió el título Honorífico De ciudadana Ilustre De la ciudad de Buenos Aires En un acto Al que Hasta fue La gobernadora Bonaense María Eugenia Vidal Dos jueces De la Corte Suprema El líder Hayton De Nolasco Y Carlos Rosengrat Ambos Votaron A favor Del 2x1 En un polémico fallo A favor De un condenado Por delitos De lesa humanidad Massa También Habla de juntar Firmas Para bajar precios Mientras sigue En campaña Para juntar Un millón De firmas Y empujar En el Congreso A la baja De los precios Sergio Massa También Parece discutir El polémico Aumento De sueldos De los legisladores De recorrida Por Florencio Varela Pidió Impulsar Su plan Esa es la pelea Que hoy Tenemos que dar Más aún cuando Estamos muy cerca De alcanzar El millón De firmas Convencidos De que vamos A obligar Al Congreso No a discutir Sobre el aumento A los diputados Sino sobre la rebaja De impuestos Para jubilados Trabajadores Y para familias De clase media Y de clase baja Entendiendo que Cada familia argentina Cuando pongamos en marcha Estas medidas Recuperan Entre mil Y dos mil Doscientos pesos De consumo Y los jubilados Recuperan Cuatrocientos Sesenta Pesos por mes Así que bueno Un tema Que se viene Para el debate Esta semana Si se aumentan O no se aumentan Los diputados El sueldo El tema Que realmente La economía No le mueve No rompe los relojes Digamos No le mueve El avispero Para nada No vamos a estar Mejor o peor Porque los sueldos Estén Más o menos atrasados Es cierto Que el Congreso Nacional Tiene los sueldos De los sueldos Más bajos Y más atrasados Del Estado Es cierto también Que los diputados Y los senadores Están en la mira Si se quiere De la administración pública Están Sus cuerpos Compuestos Por Distintos Distintas Fuerzas políticas Entonces tampoco Es tan fácil Actualizar Los sueldos Porque quedan En evidencia Algunas injusticias Que en algunos casos Pasan por los mismos Bajos sueldos Pero parece ser Que lo que prima Es ese número Que por ahí impacta mucho Que es el que se cobra En cabeza De cada diputado O cada senador La verdad Es que no hay Muchos diputados Y senadores En el país Comparándolo Con los millones De habitantes Que hay Entonces discutir Los sueldos Más o menos Altos Que no son altos Igualmente De estos funcionarios De los cuales Repito Hay pocos Y tienen que ser De excelencia Realmente Y empezar también Por los sueldos A ver esto Bueno Realmente a veces Parece que Que atrasamos Y que los Discursos Más bien De tipo Populistas En este caso Ganan Un poco la batalla ¿No? Pero bueno También es cierto Que hay situaciones Terribles Que se siguen dando En el estado De gente que va Y no trabaja De un montón De situaciones Que realmente Hay que corregir Y que es muy difícil Corregir Rápidamente ¿No? Porque yo creo Que son generaciones Que ya no saben Qué hacer No sabrían Qué hacer En caso de ponerlos Por ejemplo Adelante de una computadora Gente en serio Que no sabe Hoy por hoy Empleados administrativos Del congreso Que no saben Navegar en internet Que están empezando Recién sus primeras armas En materia De informática Y son gente Con sueldos altos ¿No? Esto creo que Que merecería Una revisión Y un mínimo Examen Y si no está En condiciones De un secretario Privado Por ejemplo De un diputado Que no está En condiciones De manejar Una computadora Yo creo que Algo pasa ¿No? Más allá de que sea Un eximio Contestador de teléfonos Pero creo que Algo Algo falla Sobre todo Cuando uno ve En estos casos Y los importantes Sueldos que se cobran Gente que no trabaja Gente que está Todavía jugando Al buscaminas En oficinas públicas Son casos Son casos Pero que desgraciadamente Esos casos Como los casos De corrupción Que son casos No creo que todos Los funcionarios Públicos Sean corruptos Que todos los policías Sean corruptos Que todos los jueces Sean corruptos Estaremos en medio De un caos Pero esos pequeños casos Ensucian al resto ¿No? Ensucian al resto Y uno termina hablando De la corrupción En las instituciones Y no en ciertas personas Bueno Vamos a hablar De algo que nos interesa Particularmente Que es el consumo de vino El consumo de vino En el país se desploma Y registra La peor caída En más de dos décadas Yo de hecho Organizo reuniones En mi casa Pongo mi casa Como sede de reuniones Porque Y dicen Llevamos algo Y trae vino Y después me los quedo ¿No? Algo que no tomen Pongo un vino barato Después A este lo trajo Uno de ustedes No me acuerdo quién Entonces Mira con cara de Fuiste vos Maldito En realidad Lo pongo yo Y me quedo con los vinos Bueno Claro Porque todo el mundo Cuando entra Muestra el vino Que trajo Entonces Después yo lo que hago Es no lo pongo Así que a mí no me afecta Pero la realidad Es que el consumo de vino En el país Se desploma Y registra La peor caída En más de dos décadas Desde 1995 No se observaban Estos niveles También se registra La mayor baja histórica De las exportaciones Mientras las bodegas Reclaman algunas medidas Que les ayuden A ganar competitividad Ya basta Fue la frase de May De la premier británica Que llamó a revisar Las leyes antiterroristas El grupo yihadista Se adjudicó El golpe En Londres Estamos hablando Del grupo yihadista Islámico Estado islámico Que bueno La verdad Que Un saldo De siete muertos Es Un golpe Nuevamente Terrible En pleno corazón De Europa También ¿No? Tenemos demasiada tolerancia Con el terrorismo En este país Dijo La premier británica Las cosas van a cambiar Conmocionada Y también en campaña Hay que aclararlo La ministra británica Teresa May Endureció Hacer su discurso Al menos Tras el nuevo atentado Terrorista En pleno centro De Londres Que dejó Siete muertos Y que anoche Fue reivindicado Por el estado islámico May anunció Que el ataque No postergará Las elecciones Previstas Para el jueves Y llamó A revisar Y pensar Una nueva estrategia Antiterrorista Es un ataque Deliberado Contra nuestra forma De pensar Y de vivir Dijo Y no admitiremos Que nos paralice Los laboristas Que secretamente Temen Que el ocurrido Beneficie electoralmente A May Y termine Por desmoronar La súbita Remontada Que experimentaban En las encuestas Cuestionaron El anuncio De medidas En plena campaña Mientras la policía Arrestaba Por lo menos 12 personas Y trabajaba Junto A autoridades Sobre la hipótesis De que los autores De los ataques En el puente De Londres Y en el mercado Burú Podrían Pertenecer A una célula Más amplia El estado islámico Anunció Que el ataque Fue cometido Por un destacamento De combatientes De la organización Pero lejos De amedrentarse Después del tercer Atentado En tres meses Los londinenses Reaccionaron ayer Sin miedo Y circulaban Varias Historias De héroes Que hicieron Frente a los terroristas Por lo menos 20 de los heridos En el ataque Seguían ayer En grave Estado Un tema Que conmociona Al mundo Y Que produjo Entre otras cosas Una ráfaga De tweets Por parte De Donald Trump Que no esperó Que pasaran Más de unos minutos Tras los atentados Tras los atentados En Londres Para invocar Como medida De seguridad Antiterrorista La prohibición Del ingreso A los Estados Unidos De musulmanes Arremeter Contra la Corrección Política Y criticar A los que están A favor Del control De armas El presidente Estadounidense Comenzó Refiriéndose En un tweet Al veto Inmigratorio Para viajeros Provenientes De países musulmanes Norma Que actualmente Está bloqueada En Estados Unidos Por una serie De medidas judiciales Unas horas más tarde Se sumaron Otros mensajes Del mandatario Que incluso Polemizó Con el alcalde De Londres Sadiq Khan A quien acusó De haber subvalorado Los riesgos Que corre La capital inglesa Recordemos Que este Sadiq Khan Es de origen Musulmán Y realmente No generó Demasiada sorpresa En Londres Y a nivel mundial Pero no En Londres Decíamos Porque La comunidad Musulmana Es muy importante Bueno Puso también Trump Su dedo Sobre Este Alcalde De Londres Con quien Polemizó Ha habido Al menos Siete muertos Y 48 heridos En un ataque terrorista Escribió Trump En un tweet Y el alcalde De Londres Nos dice Que no hay razones Para alarmarse Así Sorprendido Escribió Trump Este polémico Tweet Las respuestas De Londres Por supuesto No tardaron En llegar Y apuntaron Principalmente Al oportunismo Del mandatario Por aprovechar La tragedia De Londres Para presionar En función De su propia Agenda Política Luego del ataque Del presidente Estadounidense Khan El intendente Recordamos Alcalde De Londres Que es de origen Musulmán Se limitó A responder Por intermedio De un vocero Y dijo Que tenía Cosas más Importantes Que hacer Que contestar Los tweets Mal informados De Donald Trump Que de manera Deliberada Saca de contexto Sus declaraciones El presidente Estadounidense Por lo demás El primer líder Extranjero En comunicarse Telefónicamente Con la primera Ministra Británica Teresa May A quien manifestó Su dolor Y respaldo Además de Total colaboración De los Estados Unidos Con Gran Bretaña Debemos ser inteligentes Estar atentos Y ser duros Dijo Trump Es necesario Que los tribunales Nos restituyan Nuestros derechos Es necesaria La prohibición De viajes Como un nivel Extra de seguridad Dijo Trump Durante la noche Cualquier cosa Que Estados Unidos Pueda hacer Para ayudar A Londres Y Reino Unido La haremos Estaremos con ustedes Y Dios los bendiga Así fue Este Fueron Algunos De los De los tweets Que Eh Hizo En forma de ráfaga Podríamos decir ¿No? Uno tras de otro Una ametralladora De tweets De Donald Trump Quien fue Acusado Obviamente De oportunista Más tarde El mandatario En el deó Que debemos Ocuparnos De la seguridad De nuestra gente Y dejar de ser Políticamente correctos Es decir Se sumó Si se quiere A las declaraciones De May Que dijo Que había que cambiar Un poco también Y endurecer Algunas posturas Uno se pregunta ¿Hasta cuándo Endurecer? O qué significa Endurecer En un marco Internacional Y mundial Donde justamente Se están endureciendo Y muchísimos Y se están restringiendo Derechos En función De esto ¿No? Del temor De tratar De controlar De alguna manera Los ataques terroristas Digo Espiándose Está espiando Limitando los accesos Se están limitando Los accesos Excediéndose a veces En los controles Y en los respetos Que se deben tener En los controles Que se realizan En aeropuertos Se están teniendo Yo conozco Gente que ha viajado Y ha sido sometida A casi vejaciones Podríamos decir En distintas aduanas En distintos aeropuertos En función De esto ¿No? Y aduciendo esto Que son temas Internacionales Y de seguridad Que hay que respetar No sé cómo se puede llegar A En realidad No hay límites ¿No? Para Para el avasallamiento De los derechos Para el endurecimiento De estas políticas Pero bueno Me cuesta creer Que se puede avanzar Mucho más En este sentido Cuando Bueno Ya estamos bastante 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 En un límite Digamos Cercano A Si se quiere El avasallamiento De todo tipo De derechos Mientras tanto La música Trató de De tapar Como se pudo A A Todo Esto que tiene que ver Con el terror Internacional Y los atentados En Manchester Hubo Un Estadio Lleno De gente Colmado Por representaciones De varias Figuras Del rock Y del pop Sobre todo Como Ariana Grande Quien fue la protagonista Del Del atentado Digamos Su show fue Donde Si realizó El último Atentado Grandes figuras De la música Unidas En un mensaje De resistencia Una suerte De No No nos vamos A callar Y vamos a seguir Con nuestras vidas No vamos a entrar Pero no importa Esa convicción Tenían los chicos Que querían entrar A One Love Manchester El concierto solidario Con el que Las estrellas Del rock Internacional Y hasta Un coro Infantil De una escuela Local Rindieron homenaje A las víctimas Del terrorismo La verdad Fue impactante La cantidad De gente Que se reunió En este estadio Mientras tanto Recordemos Que Ahí no más A casi 300 kilómetros Se tenía Otra Se vivía Otro Otro Atentado Bueno Esto es el escenario Internacional Que realmente Deja un poco De lado Las cuestiones Políticas Nacionales Que seguramente En unos instantes Vamos a analizar También Con Hugo Grimaldi Aquí en el pase Pero que tienen que ver Con los resultados Electorales De Cambiemos Los resultados Del PJ Algunos esperados Y algunos Inesperados Como por ejemplo El de La Rioja Se esperaba Una diferencia Tan importante En una provincia Que es interesante Para también Los análisis Futuros Electorales Porque Allí el Ministro De Defensa Martínez Tiene un importante Un importante papel Un importante rol En Chaco El peronismo Se anotó Un triunfo Que sí que se esperaba Estamos hablando De las internas Legislativas Chaco merece más Del gobernador Pepo Tenía anoche 47% De los votos Y cambiemos Detrás Con un pobre 35% En la primera Jornada Electoral Del año El oficialismo Provincial De Chaco Se impuso Ayer sobre Cambiemos Al cierre De los números Con casi Ya están Casi todas Las mesas Escrutadas El frente Cambiemos Chaco Chaco Merece más Apadrinado Por el gobernador Peronista Domingo Pepo Contaba con 47% De los votos Debajo Se ubicó Cambiemos Con 35% Y en un lejano Tercer lugar El partido Obrero Con 5% Si bien El triunfo Peronista Fue casi total En resistencia Sí se impuso Cambiemos En esta ocasión Los chaqueños Erigieron las listas De los representantes Legislativos Provinciales La provincia Celebró así Las PASO Mientras que Los comicios Generales Serán el mes Próximo En total Se juegan 16 bancas 10 de las cuales Pertenecen al Oficialismo Provincial Y el resto A Cambiemos Y en La Rioja Celebró ayer Las PASO Para elegir Legisladores Provinciales También Con casi La totalidad De las mesas Escrutadas El partido Justicialista Se hace del 23.84% De los votos En tanto En segundo lugar Se lo disputaban Encuentro Por La Rioja Otra facción Del peronismo Con 18 Y Cambiemos Con 18.5% Ya Con los números Echados A la suerte Y a las claras Cambiemos Si salió En tercer lugar Por poquito Por muy poquito Casi un empate Con la otra Facción Del peronismo Que se llama Encuentro Con La Rioja Del total 18 bancas Que están en juego 8 están En la capital Provincial Allí El oficialismo Peronista Que conduce El gobernador Sergio Casas Presentó A la diputada Nacional Teresita Madera Y al ex intendente Ricardo Quintela Esta fue la lista Que triunfó El intendente De la capital Alberto Paredes Urquiza Presentó Encuentro Por La Rioja Encabezado Por Félix Álvarez Se desdobló Así El peronismo Oficial Y logró Pelear El segundo Puesto Estos Dicen Los que saben Fue un armado Justamente Para restarle Votos A Cambiemos Porque De alguna manera Se inventó Su propia Oposición Al peronismo Y así Le sacó Votos A la otra Fuerza Que sería La opositora En serio La de Cambiemos Cambiemos Optó Por lista Única Encabezaron Gustavo Galván Y el dirigente Llamado Alfredo Brígido Referentes Del radicalismo Y el PRO Respectivamente Según los últimos Datos Competían Por quedarme En el segundo Puesto Pero venían Bastante Complicados El frente Para la victoria En tanto Apoyó A Nelson Johansen En tanto Apoyó También A Marcela Mercado Luna Pero obtuvieron Resultados Muy magros Se Pusieron en juego 18 bancas De diputados En 7 departamentos Y la mitad De los escaños De la legislatura Provincial Los comicios Por los cargos Nacionales Se celebrarán En agosto Y octubre Al igual que En Chaco Y en Corrientes La importancia De la elección Radica en que Funcionará Como prueba Piloto Para medir Las fuerzas Nacionales Bueno Sabemos Que van a ser Pruebas Piloto Y que fueron Pruebas Piloto La realidad Es que Para Macri La alianza Con la UCR Es una apuesta Y un límite A la vez Es una nota Recomendable También Seguir la Que hace Jaime Rosenberg Como escenario En La Nación Que habla De una moderada Alegría Que evidenciaba Jorge Corral Titular del UCR Cerca de las 9 de la noche Dice Ganamos en Corrientes Hicimos buenas elecciones En la Rioja y Chaco Esto decía El titular de Radicalismo Cabeza de una alianza De gobierno Que también Se replicará En Santa Fe En las próximas elecciones Bueno Mucho ruido Hay mucho ruido En distintas provincias Con la unión De Cambiemos Que es lo que está pasando Gente que apostó Como el dirigente Radical Mario Barleta A Cambiemos Y que dijo No voy a militar más Para este espacio Todos estos ruidos Nosotros vamos a seguir Hablándolos Seguramente En los próximos programas Porque son temas Interesantes Y que tienen que ver Con la coyuntura electoral Y lo que se viene Y lo que resta De 2017 Que va a estar Bien calentito Quien está También A buena temperatura En este caso En materia de información Es Hugo Grimaldi Que ya está en la mesa De trabajo Buen día Buen día ¿Cómo les va a todos? ¿Qué si subo? ¿Bien? Sí, bien Salvo el fútbol Que me trató A los sopapos Pero además todo bien ¿Vos sos hincha? Recordemos la gente ¿De qué club? Yo soy hincha de Huracán Y ayer quedamos a Un punto De irte al descenso Bueno, todavía están Con alguna esperanza Sí, claro Sí, bueno Es lo último que se pierde Por supuesto Bueno, lamento mucho Por tu fin de semana Algunos Tampoco festejaron ¿No? En el caso del gobierno Dos provincias para no festejar La Rioja y Chaco Una para festejar Hasta ahí nomás Corrientes Pero bueno Está bien Son los primeros datos electorales ¿Sabés que a mí El dato de Corrientes Me suena más Y yo creo que Por ahí Algunos van a tener Que tomar nota En el peronismo Sí Es que El candidato que pierde Fabián Ríos Sí Es un hombre Del kirnerismo Más duro Claro Así que Digo Ojo, ¿no? Porque me parece Que por ahí La gente le está dando La espalda A la dureza Sí, sí A los paradares negros Bueno Así que digo Que el peronismo Por ahí tome nota En su interna Problema de ellos Sí En las otras dos provincias De Frente para la Victoria También con resultados magros ¿No? Porque salvo cuando iba Tras un sello más pejotista Lo que es Frente para la Victoria Frente para la Victoria Que no me acuerdo Cuál de las dos Se presentó solo Pero sacó Nada Sí, por eso digo Por ahí es un dato Pero Que por ahí es un microclima La cuestión de Frente para la Victoria En la provincia de Buenos Aires Decís vos Que no excede Igualmente en la provincia de Buenos Aires No se termina de poner de acuerdo No 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 Le ofrecen el oro El moro y el morito A Randazzo Y no Y no hay forma de bajarse Quedan 10 días todavía Para la presentación De los frentes Sí, hay 10 días Y todo todavía puede suceder Pero ahí están dadas las cosas Bueno, muy bien Y en materia de economía Nosotros hacíamos un punteo De algunas noticias Que son buenas Una que tiene que ver con la inflación Sí, probablemente Cuando se conozca la inflación Va a estar alrededor del 1,5 o menos Un poquito de baja, ¿no? Sí O menos Hay que ver cómo eso se relaciona Con el consumo también Porque si en inflación Está la baja Pero el consumo también Sigue la misma línea Estamos hablando de unos índices Que muestran un parate Más que una buena noticia, ¿no? Veremos Yo igualmente Te digo la verdad No creo mucho En el tema de las mediciones Sobre el consumo Este Es muy bueno el informe Del estudio Bain Que está en la etapa Del cronista comercial Es verdad que el consumo Ha caído Porque la gente Realmente usa la plata Que tiene en el bolsillo Para pagar tarifas Y no para comprarse Sí, sí, sí Este Un kilo de harina más Sí, sí Lo primero que haces Es tratar de ver Bueno, a ver qué facturas tengo De lo que me sobra Veo qué gasto Está todo al revés Pero bueno Es parte del nuevo modelo La verdad que el modelo Sustentado en el consumo Ya fue Es el modelo kirchnerista El modelo peronista Por antonomasia Sí, sí, sí La carne de los argentinos Que hizo que la Argentina Perdiera Su preponderancia en el mundo La harina Bueno, todo lo que se trata De jugar para el mercado interno En el peronismo Este gobierno lo ha dado vuelta Así que bueno Son otros modelos Después Dios dirá Si nos va bien O nos va mal con esto Con lo anterior Digamos que chapoteamos en el barro Con esto Veremos Hay una Hay un La etapa de página 12 Por ejemplo Habla del aumento Del endeudamiento Sí Y de la peligrosidad Etcétera Cosa que es así Es exacta Lo que pasa es que vos Estás midiendo Desde prácticamente la nada Porque no es que El gobierno kirchnerista Era bueno Que no se quería endeudar Para no someternos A tener que pagar Alguna vez la deuda No podía endeudarse Porque nadie le prestaba Nadie le prestaba Por lo tanto Si estabas En un escalón tan bajo Es lógico Entonces Que todo lo que subas Este El porcentaje de crecimiento Sea realmente alto Ahí hay que medirlo En función del PBI Sí Cuanto del PBI De la Argentina Representa la deuda Y hoy estamos en valores Que están Más o menos En la mitad Del estándar internacional No obstante Si vos me preguntás ¿Endeudarte es bueno? No La verdad que endeudarte No es bueno Ahora ¿Qué es mejor? ¿Emitir? Como emitíamos antes Con una inflación Que Este Terminaba volviendo loco Y dejó el arrastre Que dejó Yo creo que endeudarse Tampoco es malo O sea Puedo decir no es bueno Es cierto Porque te demuestra El tema es Para qué Y en qué condiciones ¿No? A tasas altas Lógicamente que es malo Por más que la intención Sea buena Cuando las tasas Son bajas O normales La realidad Es que el mundo Hasta el mundo empresarial También funciona Si vos podés tener Una empresa muy exitosa Pero ves que tenés Tazas bajas De financiamiento Y bueno Para capital de trabajo Un montón de situaciones Lo que pasa es que Si te gastás la guita Del préstamo En lo que se llama Gasto corriente Para viajar a Europa Si te pagás sueldo Ahí Este Ahora Si vos usás el dinero Para capitalizar Sí, sí, sí O capital del trabajo Bien usado Exacto Entonces bueno Bueno digo La verdad que la economía Está en el centro de la escena Y en el centro de la discusión No me parece Que sea fácil arreglarlo Veníamos de un Este Veníamos de tiempos Muy bravos Porque la verdad que Toda la gestión Kicillof Torció un poco Lo que era La economía de Néstor Sí Por ejemplo Sí, sí Que era una economía Mucho más tradicional Mucho más de libreta De almacenero Sí No gastás más De lo que te entra Sí, sí, es cierto Kicillof Con el neokeynesianismo La convención La convenció A Cristina Fernández De hacer Los afarranchos Que hizo Y entonces Cuando entrega El gobierno Lo entrega Con una inflación Galopante Con pobreza Sí Con un tipo de cambio Este Encepado Ajá Bueno La verdad que Todas esas dificultades El gobierno Las tuvo que pagar Y además Probablemente Las potenció También Vamos a Con algunos errores Sí, sí, sí Tal cual Vamos a ver Este Yo te prometo Para esta semana Quizás para mañana Te voy a traer Algunos casos Donde el gobierno Todavía le falta Ajustar algunas clavijas Y ya después Del año y medio De gestión Me diría ¿Por qué Estas clavijas Que son tan obvias No se están ajustando? Bueno Es para pensarlo Que tiene que ver Con la realidad Diaria de las pymes Muchas cosas Una situación Muy caótica Se vivió Durante todos los años Del kirchnerismo Y esta intención De cambiarlos Con nuevas leyes Para las pymes Viste que hay Hasta creaciones De sociedades anónimas Unipersonales Es decir Todas figuras Que acompañan El crecimiento El desarrollo De la posibilidad De financiarse De los pequeños Emprendedores Todavía siguen siendo Letra muerta Te diría Porque en la realidad En la cosa cotidiana Hay mucho anuncio Y pocas nueces Pero te lo cuento Mañana si querés Con más datos concretos De la economía real Y de lo que le pasa A los pymes Porque es así El gobierno A veces incurre En los mismos errores Que tenía el kirchnerismo Tratando de ordenar Igual Eso hay que reconocerlo Que se trata de ordenar Pero cuando se trata De ordenar Y no ordenas nada También generas Expectativas Y porque además Le baja las defensas A la expectativa Positiva de la gente No, te decía Que hay un tema Que no lo vamos A abandonar En el programa Que es la cuestión Internacional No solamente Por el atentado De Londres El sábado a la noche Sino porque Este Entre ayer y hoy Hay un movimiento Muy extraño En Medio Oriente Todos los países Este Que están alrededor De Qatar Han prohibido Que Qatar Airways Vuelen Hacia esos países Ellos Dejan de volar Hacia allá Y le han pedido A los ciudadanos Qataríes Que abandonen Cada uno De los países En Dos semanas Emiratos Árabes Unidos Bahrein Por todo el tema Por todo el tema Del terrorismo Internacional Uno no conoce Cuáles son las internas Entre los jeques Los príncipes Pero la verdad Los invito Los invito a quedarse Con Hugo Grimaldi En el aire De Comedios Nosotros nos reencontramos Mañana a las 8 de la mañana En esto que fue Y es un ratito Más tendencias Chau Hugo Buen programa Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Cuidémonos de la gripe En los hospitales Y centros de salud De la ciudad Pueden vacunarse Gratis Chicos de 6 a 24 meses Embarazadas Mayores de 65 años Y personas de 2 a 64 años Con factores de riesgo Para saber más Entra a Buenosaires.gov.ar Barra salud Mejor salud pública Más cerca tuyo Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Vení a Jujuy En perfecta armonía De costumbres ancestrales Patrimonio cultural Historia viva Con paisajes De singular belleza Jujuy Es un lugar excepcional Su variada hotelería Y su exquisita Cocina regional Completan las virtudes Turísticas Para recargar pilas Con gran diversidad De climas Y actividades Bien distintas Sus cuatro circuitos Turísticos Ofrecen renovadas Energías San Salvador Y los Valles Yungas Puna Y quebrada de Humahuaca Vení a disfrutar Jujuy Te invita Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana Es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Coincidencia de la Cámara de Diputados